Bienvenidos a la entrevista de hoy, 36 hospitales y clínicas privadas habrían perjudicado al IES por 503 millones de dólares según un examen especial efectuado por Contraloría. Las irregularidades se habrían dado en diferentes aspectos, entre ellos prestaciones de salud no realizados. ¿Cómo y cuándo se va a recuperar este dinero? Lo hablamos hoy. Richard Espinosa, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Señor presidente, buenos días y bienvenido a este espacio. El perjuicio realmente es millonario y es un perjuicio que no solamente va en contra de la institución, sino en contra de jubilados y afiliados a la seguridad social. ¿Qué tipo de irregularidades se dieron por parte de estos 36 hospitales y clínicas privadas? Muchas gracias, Marcela. Mira, esta es la quinta ocasión que hemos denunciado este tipo de actos, atracos, abusos y hasta corrupción. Bueno, no es la primera vez y la ciudadanía lo conoce. Y es evidente que ha existido un abuso impresionante, hasta grosero, lo he dicho yo, con 36 clínicas privadas, tanto de la provincia de Pichincha como de Guayas, que, como ya se lo ha mencionado, han generado un perjuicio a la institución por más de 500 millones de dólares. Han existido diferente tipo de casos en donde, por ejemplo, nos encontramos con pastillas de Homesol que normalmente nos facturaban y el tarifario te habla de 13 dólares por unidad. Y acá, muy alegremente, los habían ubicado y habían cobrado más de 200 dólares. ¿Por cada pastilla? Por cada uno de estos frascos, en este caso, son líquidos. Y en otro tipo de medicamentos que tiene que ver con anestesiología, que tiene que ver con antibióticos, pasan, por ejemplo, de 66 dólares a 6 mil 800 dólares o de 2.36 dólares a casi 10 mil dólares. Lo que realmente ahí nos hace pensar es que lo que dijeron es métele nomás 10 mil dólares, métele nomás 6 mil dólares. No se han de dar cuenta, pero más rápido que inmediatamente, a través de las auditorías que se han hecho a través de la Contraloría General del Estado, se ha evidenciado este perjuicio. Recordemos que la Contraloría lleva haciendo alrededor de 400 exámenes especiales al IIS. Y es más, hemos pedido que se amplíe esta auditoría al resto de las 22 provincias, porque seguramente ahí también vamos a encontrar novedades. Exactamente, son solamente en este momento los involucrados, 24 de Pichincha, 12 de Guayas. Probablemente haría pensar que esto se pudo haber dado, este tipo de excesos también a nivel nacional, en otras clínicas. De ahí la necesidad de hacer también más auditorías. ¿Cómo no se dieron cuenta, presidente, de algo tan, pero tan evidente? Mira, parece ser que lo tenían bastante tapadito. Recuerda esto que inició todo este armatoste, se conformó desde la época de González. Nosotros lo hemos venido, digamos, desbaratando de una manera estratégica para no perjudicar de ninguna manera la atención médica, especialmente de nuestros afiliados y de nuestros jubilados. Ya de esto ya nos lo veníamos sospechando. Tal es así que hemos venido de manera permanente colaborando con la Contraloría para que nos diga exactamente dónde estaba la fuga y que ya la han venido ahora encontrando. Y vamos a seguir combatiendo frontalmente este tipo de casos. Y como te decía, porque ya se escucha, ya le he escuchado en algunas entrevistas a algunos de los implicados que iniciaron todo este proceso en su momento de que supuestamente lo están haciendo porque el IES no tiene plata. Mire, tanta plata tiene el IES que estamos construyendo tremendos hospitales. Y es importante decirle a la ciudadanía que el IES tenía un portafolio de apenas dos mil cuatrocientos millones de dólares en el año 2006 y hoy tenemos más de 17 mil, es decir, recursos hay, pero tratan de justificar el atraco que prácticamente se había dado a la institución y que no se habían percatado porque lo tenían bien tapadito, pero que nosotros lo hemos destapado. Recuerde que con la investigación que nosotros hemos hecho, no solamente además de estos casos en que hemos venido dándole seguimiento de manera personal y permanente, otros casos en los cuales hay ya 18 personas presas, privadas de la libertad, con sentencia. Hay otras 12 personas que tienen medidas sustitutivas, de las cuales 12 personas pertenecen a la institución. Es decir, nosotros sí que le hemos frontalmente dado frente a estos temas. Pregúntele a usted que quien armó esto en el año 2012, ¿cuánta gente estaba presa en su época? Aparentemente entonces se habría actuado con cierta complicidad y eso también se lo deberá determinar. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con el resto de responsables? ¿Se va a actuar de la misma forma? ¿Habrá sanciones en este caso de parte también, supongo, de autoridades pertinentes como Fiscalía, Contraloría? Aquí hay una corresponsabilidad, por no decirlo, complicidad, porque para que la ciudadanía conozca el mecanismo de auditorías que nosotros manejamos en el IES tenemos dos. Uno, que se lo hace de manera directa y que realizan cinco millones de auditorías al año por parte de funcionarios del IES de la institución. Y otra, que es el caso en mención, en este caso, en donde se han encontrado todas estas novedades, que la realizaba una empresa contratada por el IES privada justamente para que haga las auditorías y realizaban 300 mil al año. Y se ha detectado, según lo que hemos leído en los informes de la Contraloría, que sí detectaron en su momento este tipo de falencias y, sin embargo, dejaron pasar. Entonces, ahí hay un problema, lo que le haría a la auditora, con la cual hemos dispuesto que inmediatamente se termine, por supuesto, el convenio, una corresponsabilidad, una solidaridad sobre este dinero que ha sido perjudicado y que, por supuesto, lo vamos a recuperar. Entonces, aquí, Marcela, primero, recuperar los recursos. Y, segundo, tienen que haber responsables. Para eso hay las dos instituciones, en este caso la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, que son a quienes les corresponde determinar la respectiva responsabilidad, sean estas administrativas, civiles y hasta penales. Nosotros vamos a estar permanentemente dándole seguimiento nuevamente hasta que se encuentren los responsables. Sea quien sea, también, la responsabilidad para quien toque. Sea quien sea, venga de donde venga. De lo que hemos dado muestro en los anteriores casos, que también lo dimos a conocer a la ciudadanía y que nos ha permitido mejorar y corregir los procesos, hay hasta gerentes de hospitales implicados en otro tipo de casos. Por lo tanto, aquí, el que tenga que ser, pues, tendrá que pagarla, porque no se puede perjudicar en un solo dólar al dinero de los jubilados y de los apoyados. Y no es una cantidad de dinero realmente que no valga la pena, son 500 millones de dólares que se podría aprovechar para muchas otras cosas. ¿Cómo recuperar ese dinero? Bueno, como lo habíamos anunciado, vamos a hacer primero un cruce de cuentas, de dos formas. La primera, recuerde usted que, bueno, nosotros estábamos haciendo una auditoría de algunas prestaciones aparentemente brindadas entre el año 2009 y 2014. Digo aparentemente porque es la auditoría nueva la que nos dará los resultados finales. Y, pues, ahí estamos hablando aproximadamente de unos 200 millones de dólares, de lo que está preliminarmente hecha la evaluación. Ahí haremos un cruce de cuentas. Usted se preguntará, pero 200 millones de dólares no es poco. ¿Y por qué no han dicho nada ya con esa plata? Probablemente se hubiera podido hasta paralizar alguna clínica privada y no lo ha hecho. Bueno, ahora nos damos cuenta por qué. Pues porque se acaban por otro lado y bastante, y con larga, de manera muy, muy fuerte. La deuda, entonces, también que mantiene el IES con las clínicas privadas, ¿les permitiría precisamente compensar esto? Una parte. Habrán clínicas que sí, será más que suficiente. Y habrán otras que tendrán que seguirnos prestando el servicio sin perjudicar de ninguna manera la atención a nuestros pacientes, pero esta vez cobrándonos lo que siempre debieron habernos cobrado. Y ahí también haremos un cruce de cuentas. Esto depende de cada una de las clínicas. Las clínicas nos llevará, en algunas será un mes en recuperar, en otras nos podría llevar fácilmente hasta un año. Pero aquí lo que tenemos que hacer es garantizar la atención a los pacientes. A través de la prestación de clínicas privadas, que dicho sea de paso, antes de tener ya los resultados de esta auditoría, ya habíamos venido haciendo una depuración en función de calidad de esos 900 convenios que tenemos a nivel nacional, alrededor de 80, ya por motivos de calidad los habíamos terminado y otros 70 los habíamos depurado porque simplemente estaban en papel. Y tendremos que seguir realizando estos mecanismos porque tenemos que garantizar la buena atención a nuestros pacientes. ¿Qué pasará con los convenios con las clínicas? ¿Se van a mantener luego de este antecedente tan nefasto? De esas 36 clínicas, con dos hemos terminado ya los convenios porque se encontraron otras irregularidades adicionales. Recuerden que había médicos en la institución que trabajaban para las mismas instituciones, empresas privadas, digamoslo así, hospitales privados, y se terminaron los convenios. Pero recuerden que esto también mucho dependerá de que también esta es una forma de recuperar el perjuicio que se le ha generado al IES. Entonces, habrá que mantener con algunas otras clínicas hasta recuperar ese convenio. Mientras, fortalecemos la infraestructura directa, institucional del IES. Ustedes saben que estamos construyendo tremendos hospitales, mega hospitales, inclusive creo que nunca se ha construido tantos hospitales en tan corto tiempo en el IES y eso también nos va a ayudar a bajar fuertemente la dependencia con estos hospitales privados. Y analizar cada uno de los convenios, supongo, ¿no? A ver cuáles convienen y cuáles no. Sin lugar a dudas, sí, sin lugar a dudas. Por eso mismo hemos tenido que ser estratégicos. Insisto, lo principal es no afectar al ciudadano para que siga siendo atendido bien y de manera oportuna. Aprovecho su presencia para una pregunta final de otro tema, presidente. ¿Están habilitados los créditos? Sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Estamos funcionando normalmente en el VIES. Créditos hipotecarios, prendarios, quirografarios, estamos funcionando normalmente. Porque había la sospecha en algunos casos de que podrían restringirse estos créditos precisamente un poco por la recesión económica. No, de ninguna manera. Nosotros hicimos la planificación a finales del año pasado, se mantiene, lo que habíamos dicho a la ciudadanía se mantiene, más bien haciendo un llamado para que la ciudadanía que quiera adquirir una vivienda propia, una vivienda nueva, está pues listo y disponible el VIES para poderle brindar este servicio. Muchísimas gracias por los detalles. Bienvenida a este espacio. 7 con 14, pausa y regresamos.